Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, que estén arrancando de la mejor manera esta nueva semana de septiembre. Nos preparamos para recibir el martes 10 de septiembre, un día también en donde vamos a estar alentando, ¿por qué no?, a la selección argentina que se va a estar enfrentando a Colombia justamente por las eliminatorias hacia el Mundial 2026. Pero qué rápido que se pasa el tiempo y hablando de tiempo justamente vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo para este día. Pero antes un pantallazo general en todo nuestro hermoso y bello país. Podemos decir que este día martes va a ser un día clave, sobre todo uno de los días más calurosos de la semana para gran parte de las provincias de la Franja Central y hacia el norte del país, porque sigue soplando viento de dirección del norte, por lo tanto el ascenso de temperaturas también se espera para esta jornada del día martes. A excepción del escenario de la Patagonia, en donde será distinto con temperaturas más bien acordes a la época. Pero veamos región por región. Para el noreste y litoral continúan las altas temperaturas, viento soplando desde el sector norte y atención a estas provincias, porque rige lo que sería una advertencia por humo, humo proveniente de los incendios de los países limítrofes de Brasil, Bolivia y Paraguay. Así que mucha atención al respecto, con máximas que estarían alcanzando hasta los 38 grados para esta provincia de Formosa, que también forma parte del noreste y litoral. Vamos a pasar entonces de página y nos trasladamos hacia la Franja Central, porque en este caso también va a ser una jornada marcada por el calor, por el viento y también por el peligro, por incendios sobre todo que rige para la provincia de Córdoba. También la advertencia de humo rige para esta provincia y sin dudas va a ser un día de transición porque este viento soplando de dirección norte, luego hacia la segunda parte del día cambia de dirección soplando desde el sector sur, anticipando lo que sería el avance de un débil frente frío que hacia el día miércoles va a originar el descenso paulatino de los valores que vemos en pantalla. Tiempo mayormente estable para estas provincias, a excepción del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que se espera así el desarrollo de algunas tormentas y precipitaciones al respecto. Nos trasladamos entonces hacia las provincias cuyanas, donde le va a esperar una jornada más bien muy ventosa, es decir, con mucho viento. De hecho hay alerta amarilla por vientos para la provincia de San Juan, viento del sonda del oeste y también para las demás provincias, San Luis y Mendoza, viento desde el sur que también origina esta alerta amarilla con ráfagas que podrían llegar a superar los 75 kilómetros por hora. Nieve también hacia la cordillera de Mendoza para esta jornada del día martes. En términos generales las altas temperaturas en horas de la tarde van a continuar, de momento antes de lo que sería este cambio de tiempo los valores van a llegar hasta los 32 grados, es decir, una jornada a todo calor de pleno verano podemos llegar a mencionar para las provincias cuyanas. Un escenario bastante similar hacia el noroeste del país, con estos valores que vemos en pantalla, cielo despejado, parcialmente nublado, tiempo estable, heladas fuertes en la zona de la cordillera, bien alta de montaña y sin dudas esta advertencia de irrupción de humo también rige para estas provincias, así que en general se recomienda evitar estas actividades al aire libre y también mucha precaución por la reducción de la visibilidad a raíz de estas partículas en suspensión en el aire. De momento también rige una alerta amarilla para la provincia de La Rioja, también esta alerta amarilla es por vientos. De extremo a extremo entonces nos trasladamos hacia la Patagonia, en donde el escenario es distinto, mayor nubosidad, también tiempo inestable y donde podemos mencionar que esta inestabilidad primero está hacia el oeste y luego empieza a rotar, más bien trasladándose hacia el este de estas provincias. Nieve también para el norte de la Patagonia y también para las provincias entre Río Negro y también Chubut y hacia el extremo sur en Tierra del Fuego. De momento la masa de aire fría está bastante consolidado y a medida que nos acercamos hacia el extremo sur, mínimas y máximas de un dígito, así que a abrigarse muy bien. Con toda esta información presente entonces vamos a conquistar con la mejor de las energías este día martes y yo te recuerdo por supuesto que toda esta información que ves en pantalla, las noticias relacionadas y los pronósticos extendidos puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima.